¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles aquí desde Servicios Acuícola Milótica F.A. Centroamérica, aquí saludándolos desde Chisec, Alta Verapaz, con los amigos aquí con Don Franz Pérez y su hijo Hugo Pérez. Hotel y restaurante Bombilpec de Chisec. Nos encontramos en la hacienda Vía Diosalina, haciendo la hacienda de tilapia que nos trajo el amigo ingeniero Alex y Robin. Aquí estamos poniendo cuatro mil alevines. En cada charca estamos sembrando doce mil este día. Se está haciendo la siembra, cuatro mil alevines. Aquí está el jefe. Cuatro mil allá. Está el dueño en la finca. Por acá va Hugo Pérez. En la noche los animales miran luz y ya no bajan. Un sol, del dueño en la que vain el ride. ¡Gracias!